Qué gusto da unir a la familia y engreirlos siempre con lo mejor. Pero sobre todo, da gusto sentir el sabor de estar en familia. Por eso llega a tu mesa de gusto. Prueba el nuevo y delicioso filete de atún de gusto en aceite de girasol con omega 3 y alto contenido de vitamina E. Que dé gusto estar en casa. Que te dé gusto sentir el sabor de la familia. Pídelo a un superprecio de 5 soles en la bodega más cercana y si estás en Lima lo puedes ordenar por delivery a la dirección que está apareciendo en pantalla.